Un paso doble, de verdad, vaya música de paso doble, cómo interpretan y ahora lo van a poder comprobar ustedes. Bueno, en su tipo, ahora lo explicaremos porque no tienen la escenografía, pero era como una especie de arca de Noé. De hecho, estaban siempre con un forillo que parecía como que se estuviese lloviendo, ¿no? Era audiovisual y ellos tenían pues esa imagen como de piloto, ¿no? De otra época, pilotos de ese arca de Noé. A ellos les han encargado, bueno, pues salvar lo que merezca la pena de la humanidad. Música En una noche cualquiera estrellada para la soledad de mi playa. Entre tormento y pensamiento, medio por construir un arca, un arca con todo su adiós, como lo hizo Noé. Que yo aquí más tiempo no me quedo, viviendo la que está cayendo, no sé ni siquiera a dónde iré. Música Echa de menos, 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 yo solo quiero vivir tranquilo, aunque para ello tengas que irme lejos. Música Y sin futuro, y sin carrera, con tanta guerra, y sin trabajo, que aquí se quede todo el que quiera, porque yo te juro que de aquí me enamor. Música 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 Sonaba la presentación de esta comparsa, de aquí nos despedimos. Sí, sello inconfundible de Raúl Cabrera, en la música. Música Y preciosas voces, la de este conjunto, de chicos de la cantera. Les recordamos, primer premio en la modalidad de comparsa de juveniles. Bueno, pues disfruten ahora del paso doble, compuesto por David Márquez Mateo Carapapa, y de estas voces. Música 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 Otra vez, otra vez. Otra vez está llamándome al móvil y no se da cuenta que no lo cojo porque molesta. Vas a comer en casa o en la calle a ver si contesta. Así fue el día, con ella fue el día. A ver si estudias que cuando seas grande vas a agradecerlo. Cuando no estemos ya verás que pronto que vas a entenderlo. Que tienes ya una edad para darte cuenta, todo el día con eso. No harás cosas raras cuando sales por ahí con amigos. Ten cuidadito que el alcohol engaña y es lo más dañino. Y ya ni te cuento por los cigarritos. Vaya cansancio, no sé cómo sigo viviendo en mi casa. Anda, no se amaflo, a ver si me ayuda y venga a la plaza. Con lo bien que yo estoy, metió en mi cuarto sin hacer nada. Tiene que venir ella a molestarme y a dar la vara. Hasta que no termine, no hay un duro. Con lo que yo más quiera te lo aseguro. Y ahora me da por mirar, ve cómo afloran tus canas y los años van a amar. Que ya no soy ese niño que solo hacía protestar. Que todo eso que decías me servía de verdad. No te me vayas mamá, que yo no sé sin tu ayuda ni cómo tengo que andar. Y llévame de tus manos pa' no perder el sendero. Déjame que hoy te cante, si no lo digo me muero. Lo mucho que yo te quiero. Lo mucho que yo te quiero. ¡Esta es la cantera! ¡Ay, qué cosa más bonita, hijo! ¡Qué maravilla! ¡Qué caramelo de paso doble! ¡Qué letra! ¡Qué bien interpretado por esta comparsa! Primer premio juvenil. De aquí nos despedimos. ¡Qué maravilla! Musicalmente, en la lírica, felicitar por supuesto a los autores. A Robert y a Juan. Por supuesto también a David y a Raúl. ¡Vaya, David y yo! ¡Vaya, David y yo! Hace tiempo que llevo aguantando un eterno dilema Lo que ha cambiado nuestra cantera Que si hace años había más autores de nombre en la fiesta Se hacía más eco hasta la prensa Que se ha cambiado porque antes los niños se morían por esto Y ahora tan solo quieren jugar full go a la playstation Que ya no tienen ese son y creer que esto está muerto O tal vez puede ser que antes venían catorce compasas De Chiricota y siete cuarteto eso es lo que pasa Y yo aquí aguantando Tiene esto guasa Que la cantera ya no tiene a nadie que le eche cuenta Si antes se vendía pa' los infantiles hasta la reventa Que ya no es lo que era Que esto no merece ni la pena Si hay que aguantar sesiones de seis o siete pa' ver una buena Si hubiera vivido cuando era pibes Eso sí que eran tiempos de juveniles Pero harto de aguantar Comentarios de ese tipo Hoy me toca pechugar Reconocer que ha cambiado Y que nunca volverá Hacer lo que tú eras De Jaime Cash y en la mar Hoy me tengo que callar Y de eso la razón de que eso nunca será igual Le voy a contar la verdad De que el concurso es temafló Y como quieren que sea Si esto se me ha quedado Que se nos ha ido el pío Que se nos ha ido el pío Cuánto hizo por esa cantera Antonio Guerrero Pues fíjate precisamente El nieto de Sonido del escenario Va a hablar Va a hablar Sonido del escenario Buenas noches ante todo Espero que disfrutéis de la sesión Que estos cuartos de finales Que vamos a más cada vez Y nada Aquí hay que hacer carnaval en la calle Y vamos a disfrutar un poco de todo Espero que también disfrutéis de la cantera Que se escuche muy poco Y bueno Esto se llena Y a veces se llena menos Y a veces se llena más Pero la verdad Que echamos mucho en falta Vosotros que estáis aquí Y esperemos que el año que viene Paseis por la cantera Y nos saludéis Vale Bueno, nosotros sí que hemos estado Desde las semifinales Juveniles, infantiles Y por supuesto En la final juvenil e infantil Decíamos Miriam en ese homenaje A Antonio Guerrero Caramé Que precisamente su nieto Tony Guerrero Interpretaba el repertorio De esta agrupación El año pasado Y va a estar sobre las tablas De Falla hoy Con BBC Por fin el chocho ha terminado Y hasta su motor ha arrancado Esta historia llega al final Hora de tener que salpar Para despedir mi ciudad Una vuelta me quiero dar Por mi cadiz quiero pasear Antes que te pueda olvidar Hasta dejo la caleta Digo adiós a la Alameda Mira mi teatro romano Por el barrio de los hitanos Un bichazo por las palmas Un saludo a Paco Alba Catedral de mis amores Diga a mi plaza las flores Déjame que me despida Desde la torre de Tavira Que contemple la victoria No corra de esto en la gloria Sobre todo el campo azul Mentidero, oye ahí A mi pala ya llegué Yo no me muevo de aquí Que no, que no, que no, que no Que no me voy, que si me voy Que no me voy, que si nos vamos Que yo me quedo siempre a tu veras Aunque me toman momentos malos Que no me voy, que si me voy Que no me voy, que si nos vamos Que yo me quedo siempre a tu veras Aunque me toman momentos malos Ahí cae de mi entretera Aunque sea la que me espera No me muevo de mi tierra Yo me quedo a tu veras Yo me quedo a tu veras Que no me voy, que si me voy Que no me voy, que si nos vamos Que yo me quedo siempre a tu veras Aunque me toman momentos malos Que no me voy, que si me voy Que no me voy, que si nos vamos Que yo me quedo sempre a tu veras Aunque me toman momentos malos Gracias por ver el video.